¡Suscríbete! 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 Grande de cabera, en ningún sentido Grande de cabera, alegría sin adiós La arte de cadera es mi consentida La arte de cadera pero así la quiero yo Es el año 38, la arte de cadera 110 Eso a mí me vuelve loco, no la dejo de creer La arte de cadera es mi consentida La arte de cadera pero así la quiero yo La arte de cadera es mi consentida La arte de cadera pero así la quiero yo La arte de cadera es mi consentida La arte de cadera es mi consentida La arte de cadera es mi consentida